Un fan de Acábatelo. Dígamelo todo. ¿Qué se siente regresar al estudio de Acábatelo? Es que le falta el tiburón. Fíjense que yo hice lo que tenía que hacer aquí. Creo yo que sí se siente bien, que ves muchos colores y todo. Pero yo ya cumplí mi ciclo aquí en Acábatelo. Y pues ahora sí que donde estoy de planta es en el show y de ahí no me voy a mover. Eso, eso, tesoro. Aquí yo ya cumplí mi ciclo. Ya me veía más grande que todos y pues ya, yo tengo que ver. No, es que te veías más bueno, hijo. No, y aparte, desde que yo entré aquí a Multimedios, pues mi casa siempre fue en las noches que pasó a ser el show. ¿Eres auténtico en lo que dices? Muchachas, abrazo, grupal. No, porque me da gusto que me abracen mis amigas. ¿Ruby no le da abrazo, grupal? ¿Por qué no fue usted, Rubi? No, porque yo no tengo por qué andarle agarrando las... Pero nadie me agarra nada. No, ¿me abrazaron de la cintura? No, es que ella se las agarró, que no quiero. Brin, qué de gusto. Oiga, a ella que nos abrazo nomás. Oye, agarra la nalga. No, yo sí se las agarraba y cada poco no era así. Ah, perdón. Perdón. Perdón.